Como ya hablamos en el anterior magazine, la hermandad Pai Esperanza realizará el próximo 24 de agosto la segunda burra costalera, por la que se puede optar a un premio de 2000 euros. Hoy hemos querido venir a hablar con el dueño de la burra para conocer a la que será el protagonista, en este caso, del próximo 24 de agosto. Estamos aquí con Francisco Durán, más conocido como Marú. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues tenemos aquí al burro que será protagonista en la segunda burra costalera. O sea, el burro auténtico andaluz, que se dedicaban en sus tiempos a llevar la arena a la obra, a carrear la aceituna, a todos esos trabajos que eran lo que el burro hacía. De hecho, todavía lo hacen en la sierra, ahí en la sierra de Montoro, en otros sitios traen el corcho, para eso son los burros. Pero ahora es que no, ahora es que como no hay trabajo, pues se tienen prácticamente de adorno. Bueno, este es un padre, es decir, que este tiene sus hijos, porque aquella mula que hay allí es su hija, y aquella yegua es la madre, porque los mulos salen del burro y la yegua. Que no es, vamos a ver, eso es un injerto. El caballo con la yegua es caballo, el burro con la yegua es mulo, y el burro y la burra son burros. Son burros también. Son burros, que la yegua, y luego para que nazcan también, un mulo de una burra tiene que ser un caballo, tiene que ser a la contra, que eso es un injerto. Y entonces, el burro, para eso, para lo que sirve. Lo tenemos aquí ataviado. A lo que es, como si vayas a mi hija, a mi hija están así. Esto es la tradición de cuando van de fiesta, cuando van de trabajo, no llevan estas cosas tan bonitas, porque las rompen. Pero ahora para la ocasión, se la han puesto. Luego, luego para lo de la cagada, habrá que quitárselo, digo yo, no sé como ellos quieren. Como ellos quieran, así se hará. Que esto se le quita, y que se suelta allí, y que lo haga cuando quiera. Bueno, ¿y cómo se llama el protagonista? Este querío. 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 ¿Por qué le pusiste ese nombre? Pues le pusimos querío, porque el dueño que tenía no lo quería, y a mí me dijo, tú lo quieras, y digo, yo sí. Y le pusimos querío. Ya está. ¿Cuántos años tiene más o menos este burro? El burro ahora mismo tiene cuatro, va para cinco. Así que es muy joven. Y muy grande también. Y es muy grande, muy grande. ¿No ves qué grande? ¿Quieres que lo muevas? No, no, lo digo, lo digo porque si lo querés que... Que se haga una demostración. Eso, ¿eh? Mira aquí mi charrafo. Bueno, Maru, ¿cómo es la alimentación de querío? Bueno, pues a este le echamos paja, pienso y alfarfa. Sí, que es lo que tienen todos. Paja, alfarfa y pienso. Y su agua, claro, que no le falte. Tiene buena alimentación y el día del concurso se le da la misma alimentación. La misma, además, es que si lo mismo si se le quita, como si se le da más, se pueden poner malos. Hay que darle su ración de siempre. No variarle porque no hay que variarle nada. Hay que llevarlo allí y que haga su necesidad cuando quiera. Y el día del concurso va a haber un pasacalle antes, va a haber mucha gente. A donde ellos digan, se lleva y se pasa de donde ellos digan. A mí me han dicho mi sobrino que va a ser de la plaza del ayuntamiento. Sí, va a haber un pasacalle hasta el pabellón. Hasta el pabellón. ¿Qué quieren? ¿Que le demos una vuelta a otra calle? Por mí no hay problema. ¿Crees que se pone nervioso cuando hay mucha gente? Puede, puede, pero yo sé sujetarlo. Puede que se ponga nervioso. O puede que se cojone y no quiera ni andar. Eso también puede ser. Pero no, no. Y si le da por echar un regunillo, esto tiene una voz que llega... Sí, que no es como la burra. La burra está muy calladita. Este es lo mismo. Y si se pone... Pero si se pasa nervioso, tú el día del concurso va a estar por allí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo voy a estar en todo momento. Yo no lo dejo solo. No lo dejo solo porque este animal habrá personas que lo sepan manejar y otras que no. Entonces, vamos. Bueno, ya que... Y luego es muy noble. Es muy noble. Además de ser que está entero, que ha cubierto yegua y todo, es muy noble. No quiere decir que... Pero allí cuando se llegue se suelta. Y yo lo que haré es que si se paran en algún rincón, pues le daré para que ande para otro lado. Pero que yo no es como el de la burra del año pasado, que va todo el rato para que la burra... Yo no, yo le pego dos palos y que corra. Claro, que es lo suyo. Que vaya más suelto, ¿no? Que vaya más suelto y que lo haga donde quiera. Lo que no puede ser es tenerlo como está ahora, que no se mueva de un sitio. Bueno, y lo que se preguntará a mucha gente, ¿cómo se sabe cuando está preparado para hacer sus necesidades? Pues eso no lo sabemos. No se sabe, ¿no? No, normalmente cuando lo van a hacer levantan el rabo, pero eso no se sabe, eso cualquiera sabe en qué momento, eso no se sabe. Eso no van a decir ya, 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 no se sabe. Lo mismo levanta el rabo y se pone a cagar, que no se pone, tarda más rato. Esto lo que quieren es que tarde. Hombre, claro, para estar allí más rato, ¿no? Para estar allí más rato, se beba más y echamos más rato de cachondeo y de comunidad, que eso es lo suyo, de lo que se trata. De que estemos juntos y que en el pueblo, pues, todos nos conocemos y que se haga una fiesta lo mejor posible. Bueno, Maru, ¿por qué decidieron ofrecer al querido para este evento? Bueno, este evento me lo pidió mi sobrino, porque dice que la burra del año pasado no quiere salir. Sus motivos tendrá el hombre, no lo sé. Y entonces, pues, me dijo, dice, Tito, digo, pero no es burro, no es burra, es burro. Dice, bueno, ¿qué más da? Digo, bueno, pues ahí está. Y entonces, por eso me he ofrecido, porque él me lo pidió y porque hay que colaborar en lo que se pueda. Y yo, pues, los animales, antes sí los usaba para trabajar, porque me he criado con burro, porque yo he cargado arena. Yo he llevado arena a las obras, he quitado los escombros, con ellos, con cerones, que de hecho todavía tengo cerón. Ponen un cerón y llevan la carga. Y ahora, pues, ya como no hay trabajo de ese, pues, sí, se tiene solamente para, más bien, de extracción. Yo... Para las romerías también. Claro. Yo ahora mismo me he pillado con más, porque aquella yegua es muy buena y me han criado cuatro hijos. Entonces, me he juntado con muchos y como no se pueden vender porque nadie compra, pues, la verdad es que así estamos. Y este, pues, es un burro andaluz, precisamente de Villa del Río. Es decir, que nació aquí. Que este burro nació en la casa de Luis de los Pollos. Ah, ¿sí? Sí, ahí en un cortijito que tiene ahí arriba en la sierra, ahí nació. Y luego yo lo he criado. Pero es que es muy grande, es muy grandísimo. No es esos borriquillos, esos borriquillos chicos enanos. Este es el burro andaluz, auténtico. Así que ahora mismo, ya te digo, lo dedicamos para eso. Y ahora, pues, a la romería, pase a los nietos, que lo más bonito es a un caballo. Pero las personas antiguas prefieren esto. ¿Les gustan más los burros? Les gustan más los burros, que es la tradición. Y si vas a mi hija, hay burros taxis. Que yo no sé si ustedes habéis ido por allí, pero allí hay burros taxis, que llevan su letrerito. Y las francesas las alquilan. Bueno, las francesas y todo el mundo. Y en el rocío, pues, hay bastias que las alquilan. Y entonces, se dedican a eso. Y eso sí le ganan. Pero yo no. Yo ya he jubilado, por lo que hago es entretenerme con ellos. Y mi mujer con el jardín. Mira, se viene aquí con la fresca y ella rega sus flores. Yo le echo de comer. Y luego nos vamos por el pueblo. ¿Por qué no fomentamos el uso del burro como taxis aquí en el pueblo también? Pues se podía hacer. Se podía hacer, claro. Hombre, ya se aprovecha, ¿no? Pero solamente con uno no. A eso hay que tener varios. Porque no vas a ganar nada. Si tú cobras la hora cinco euros, ¿cuántas horas tienes que andar con un burro solo? Pero si llevas tres burros, o llevas cuatro, pues ya la hora son veinte euros. Y ya ganas más dinero. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero con uno solo, para eso ya había que... Y de hecho le dije a vuestra compañera, la del ayuntamiento, la... ¿Cómo se llama esta muchacha de Ignacio? Que está en esto de... en Carni. Que está en esto de... Y aquí han venido niños estudiantes. Y le dije de sacarlos y pasearlos. Dice, pues sí, sí. Pero luego después no me han dicho nada y ya... Me ha dado mi cosa de ir a las muchachas y decirles, os queréis subir. Pero han estado aquí. Sí, sí, aquí cerca tenemos el albergue juvenil. El albergue juvenil y han estado aquí y querían a ver si subió. Pero ella no vino ya a presentármela y yo me dio cosas. Sí, sí, es verdad. Estaba en ahí la muchacha y a mí me... En que estaba su profesor. Había intérprete. Sí, sí. Porque yo no la entendía. Yo hablé con una y no la entendía ni ella a mí. Entonces había un muchacho que sí, que le decía todo lo que había que decir y ya. Pues ha dicho esto, ha dicho lo otro. Y montarse no, no se han montado. Bueno, ya para la siguiente ocasión. Esperemos que para el año que viene cuando venga. Si estamos aquí y estamos bien, pues lo haremos. Bueno, Maru, vemos que tienes aquí también muchas yeguas y caballos. Sí, sí, sí. Y mulos también. Eso es un mulos. Esta que hay aquí primera, esta que hay aquí primera es la que hay hija del burro. De este. Has dicho que te has criado toda tu vida con... Con bestias. Con bestias. Toda mi vida. Toda mi vida. Mi padre era lo que había antiguamente de arriaros. Sí. Que son los que se les llamaba a todos esos que llevaban la arena, que tenían cuatro o cinco burros. Los llevaban unos detrás de otros, no iban así, iban suertos. Y a la voz obedecían al dueño. Pero eso ya se ha perdido. Pero yo tengo fotos de varios burros, antiguos, que de hecho un año en San Isidro me pidieron una foto y se pusieron. Y así que tú vete para allá. Y entonces mi padre y mi abuelo y todos eran arrieros. Y la familia Maru, pues viene de tradición. Así que eso me he criado con ellos y me moriré con ellos. Ahora, pues lo que hago es pasear a mis nietos. ¿Que también les gustan los caballos? ¡Buuu! Un montón. Tengo unos chiquitillos ahora que les gusta un montón. Tengo que pasearlos todas las tardes. Así que aquí me tienes todas las tardes con el burro, con las yeguas, dándole pasear. ¿Cuántas bestias tienes Maru en total? Pues ahora mismo hay ocho. Ocho. Pero claro, no son mías todas, son de mi hija. Mi hija tiene ese caballo. Tiene... Está dándose un paseo por ahí. Está dándose un paseo ahora que no hace mucha calor. Y ese es el primer año que vas a la feria, porque tiene el potro tres años. Y está montándolo para ponerlo preparado, porque a una feria no se puede llevar a una bestia que no lo sepa dominar. Que eso es lo que pasa muchas veces. Tú no puedes llevar a una bestia a una feria o a donde hay chiquillos sin haberte montado antes, antes. Es decir, que esas bestias llevan en la boca un hierro. ¿Sabes? Llevan en la boca un hierro. Y entonces ese hierro es lo mismo que vosotras las mujeres o nosotros con los botos. Sí, se hacen daño. Entonces cuando llevan tiempo con ellos puestos con los hierros se les hace un callo. Y ya no les duele la boca. Pero si no le han puesto eso antes, cuando llegan a la feria van así, pegando cabezazos porque les duele la boca. Entonces tienes que montarte y tienes que enseñarlo un poco. Pero hay personas que no. Lo mismo que el típico que bebe y ya apaña un escándalo. Eso no se debe. No debería de estar permitido. Porque a una persona se le puede un caballo escapar. Una persona se puede enfocar cualquier cosa. Pero la verdad es que no puede ser que vayas a los locos y que te jartes de cerveza o de Cuba Libre. Es toda la noche por ahí. Como hay algunos que están toda la noche y eso no se puede. Eso hay que respetar a los demás porque si tú estás sentado en una mesa no tengo yo por qué ir a molestarte. Entonces lo que está bonito es que tú estás en tu mesa, que tienes a tu niño y que se levante y diga Maru, ¿quieres montar a mi niño? Venga, móntalo. Pero no voy a ir a molestarte. Eso no, nunca. Y entonces hay personas que sí, que se molestan y entonces por eso se pierden fiestas. En Montoro, de hecho, las ferias ya no dejan entrar bestias. En Montoro no dejan paseillos de bestias. Por eso. Porque hay algunos borrachos que por unos pagan los demás. Hay que tener cuidado. Claro. Y respetar al animal. No pegarle, no hacerle nada. Y entonces, porque están así de suavitos, porque yo los estoy tocando todos los días. Si estuvieran broncos, estaban buf, buf. Y eso no puede ser. Así que... Bueno, Maru, y ahora que llega a la feria, ¿vas a sacar algún caballo? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Unos días uno, otros días otro, pero todos los días. De hecho, mira, este ya lo herré ayer para que esté preparado. Que lo mismo no va, porque si no hay quien se monte, pues yo no me monto. Yo no me monto porque yo ya no doblo la pierna como antes. La pierna hay que ponerla en el estribo y yo ya no la subo lo que es el estribo. Entonces, tengo una yegua más pequeña, que el estribo a baja más, y esa es la que yo llevo. El burro no lo llevaré, pero lo mismo lo lleva mi hijo o lo lleva mi hija. Uno va, uno va. Y yo llevaré un día la montura y otro día el coche caballo. Porque el día que voy en montura, mi mujer se queda regando las flores. Claro, porque ella no se monta. Pero cuando llevo el coche caballo viene ella conmigo. Ya puede disfrutar también. Ya puede disfrutar con nosotros. Así que hay que llevarlo también el coche caballo. Y luego darle un paseo a cuatro personas que son conocidas y hay que pasearlo. Pero siempre intentando que no se moleste nadie y pasar el rato lo mejor posible. Así es la familia Marú. Bueno, Marú, pues ya para terminar, ¿tiene algún caballo que sea tu preferido después de todos estos años? ¿O a ti te gustan todos? A mí me gustan todos. Pero ya te digo que el preferido, yo ahora mismo, los vendería todos, todos. Menos esa chica que es la que yo me monto. Porque esa chica, además de que me monto yo, se montan mis nietos. Y como se montan mis nietos, pues porque son más chiquitas. Y esa una cae allí sola, está allí sola amarrada y es preciosa, preciosa. Y esa no la vendo, hasta que yo ya no pueda subirme. Porque yo no sé si ustedes se van a enterar a ti que yo tuve un accidente con un caballo y me caí por los hartos puentes, por los hartos puentes del arroyo Cañetejo. ¿Estás de quieto? ¿Que querías si quieres venir conmigo? Por los hartos del puente Cañetejo. Y había seis metros de altura y yo estuve a punto de matarme. Vamos, me he matado. Y me dijo el médico que sí, que me montaría. Y la verdad es que tengo la pierna operada, pero que yo me monto en el caballo. Pero tiene que ser esa chica, no puede ser la otra. Y en este mismo, pues si hubiera que subirse aquí, ¿cómo me subo yo? ¿Cómo llego de aquí? Tiene que ayudarme alguien. Pero luego fíjate, que bien cuidados, que están gordos, que están limpios y que... Y se ve muy mansito. Sí, sí, además de ser macho, porque los machos son muy bregosos. Pues ser macho es muy noble, es muy noble, es muy noble. Ya vemos que quieres ahí en la televisión, ya se siente protagonista. Luego, eso, esto tiene sus adornos, tiene sus cascabales aquí. Sí, sí. Que cuando van dando va sonando, cosas de esas. Bueno, pues ya hemos conocido al protagonista del próximo 24 de agosto. Eso es, pero que sí, que quede claro que no es una burra, que es un burro. Es un burro. Bueno, Maru, pues agradecerte que nos hayas presentado a querido. Nada. Aquí estamos para lo que queráis, para lo que haga falta. En cualquier evento, en cualquier cosa que nos necesitáis, aquí está Maru, para lo que necesitáis. En la feria nos veremos. Nos veremos en la feria, sí. Eso es. El año pasado me grabó dos otras veces. Bueno, pues muchas gracias. Y San Isidro. También. San Isidro también me graba, que este año ha sido tú. Sí. Este año ha sido tú. Bueno, pues muchas gracias Maru, y nos veremos el próximo 24 de agosto y en la feria. Que más de uno dirá que siempre digo lo mismo, porque cuando me dieron el premio en San Isidro, les dije que ese premio era de mis nietos, que no era mío, que yo no, yo quiero nada más que participar y que mis niños sigan la tradición, que no se pierdan. Que lo mismo que yo he aprendido de mis padres y de mis abuelos, pues ellos que sigan aprendiendo de mí y que sigan esto, que no se pierdan los animales. Que siga la tradición en Villa del Río. Eso es. Muy bien. Y aquí hay varias personas que entienden esto bien, bien, bien. Sí. Así que... Bueno, pues ahora sí, muchas gracias, y nos veremos el día de la burra costalera. Allí nos veremos. A donde ellos digan que salimos, de allí salimos. No sé, si ellos dicen que es de la plaza, pues de la plaza. ¡Oh, tati quieto! A ver, si es de la plaza, pues de la plaza. Y si quieren de mi casa, de mi casa. Y si quieren de la iglesia, y da una vuelta y volváis para el otro lado. A donde ellos digan, allí estoy yo. Pues allí estaremos todos. Bueno, pues muchas gracias. Ya han conocido a Querío el próximo 24 de agosto, el día de la burra costalera. No se vayan.